Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Sneaky Sasquatch. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior conseguimos la cámara de fotos que tenemos en la mano porque nos hicimos por fin detectives de la policía. Así que estamos investigando el porqué de la contaminación. En el lago ya encontramos la razón y es que había una tubería que estaba emitiendo veneno o basura hacia el lago. Así que tenemos que intentar ver qué ocurre o quién ha activado esa tubería y para ello tenemos que meternos en las alcantarillas y llegar hasta como una sala de bombas. Tenemos una clave, un código que nos han dado en la policía para poder acceder a esa parte que hasta el momento no podíamos. La contraseña en teoría era 2745, si no me equivoco, 2745. Así que bueno, tenemos que bajar ahí abajo y ver qué está ocurriendo o quién ha activado esa tubería. Pero como siempre chicos, aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo, que de esa forma apoyáis un montón la serie. Y si hay alguien que todavía no esté suscrito al canal, suscríbete para no perderte ningún vídeo. Dicho esto, vamos a acariciar a Panzon porque creo que va a alcanzar el nivel 3 de amistad y le llevamos bastante bien. Todos los días hay que darle un poquito de cariño y comida, aunque tiene la energía a tope en cuanto a comida. Pero mira, yo creo que ya en el siguiente día del juego, Panzon tendrá el nivel 3. Igual aprende algún truco nuevo, ¿no? Pero bueno, yo voy a comer algo que estoy hambriento de tanto investigar. Vale, tengo bastante comida. Me voy a comer unas patatas que me dan mucha energía. Y tengo una bebida energética. Bueno, tengo dos por si me estoy quedando dormido. Pues mira, con esa bebida energética podremos estar despiertos. ¡Panzón! Se ha sentado Panzon en la mesa. Mira nuestro pequeñín, tío. Nos acompaña. Vale, vámonos. La cámara de fotos en teoría ya no me hace falta. Me la voy a quitar. Pero ya vimos que tendré que ir haciendo fotitos a diferentes zonas u objetos para completar el libro de fotógrafo, ¿no? Pero bueno, hoy la misión es bajar a las alcantarillas y ver qué está pasando en la sala de bombas. Así que yo tengo bastante curiosidad. De hecho, el jefe de la policía nos dijo que teníamos que entrar por una alcantarilla que estaba rodeada de conos. Y justo esa alcantarilla es la que conocemos, por la que bajábamos nosotros. Que es la que está aquí al lado del restaurante de espaguetis que voy a aprovechar para pillar un poquito de dinerito. Ahí está. Un poquito de dinerito que siempre viene bien. Tenemos 5.400 monedas, pero ya sabemos que no son suficientes, ¿eh? Son muy poquitas. Y veis que aquí está la alcantarilla con los conos. Vamos a entrar. Y a ver si encontramos esta sala con código. Que yo creo que estaba a la izquierda. Es que me suena que cuando ya estuvimos aquí vimos esa puerta. Y no pudimos entrar porque obviamente nos pedía una contraseña. Pero ya la tenemos. Vale, no. Esto no es porque está abierta. Creo que tengo que ir más para la izquierda. No, porque hay una caja. Vale, pues vamos a intentar encontrar esa puerta con contraseña. En esta parte juraría que tampoco es. ¿Dónde estará la sala de bombas, tío? Vamos a dar una vuelta hasta que lo encontremos. Ah, ¿puedo mirar esto? Vale, sala de bombeo. Hasta ahí tengo que llegar. Abajo, derecha. Vale. Entonces es por aquí y tenemos que bajar a la sala de bombeo. Desde ahí activaron lo que viene siendo la tubería tóxica. Que está como lanzando basura al lago, ¿no? Y por eso está tan asqueroso. Tengo que ir por aquí. Mira cómo bajó las escaleras con el traje de buceo. No se lo he quitado porque me gusta, tío, cómo anda. Vale, es aquí, ¿no? Sala de bombeo. Contraseña. Ah, pero la puedo ver. No la tenía que recordar. Dos, siete, cuatro, cinco. Pues qué guay que me dejen verla, tío. Y ahora... Ya tenemos acceso. Espérate, ¿eh? Me voy a poner una linterna. Que no sé lo que me puedo encontrar aquí. Puede que esté escondido quien la ha activado. Vamos, panzón. Si hay problemas, tú le muerdes el pie, ¿vale? Vamos. Vamos, panzoncito. No sé hasta dónde voy a llegar. ¿Dónde me estoy metiendo? ¿Qué es todo esto? Mira el veneno. ¡Dios! Estos son los culpables. ¿Qué estás hablando? Fíjate todo lo que están lanzando al lago. Desde luego, este lugar está aterrador. Vamos, date prisa. Tenemos que dejar estos barriles de residuos preparados antes de que aparezca el jefe por aquí. Sí, sí, voy a... Ahí están los residuos, tío. Me estaba preguntando, ¿quién es el jefe? No lo sé. No me dijo su nombre. Ah, eso es un poco raro. Mira, nos paga para que contaminemos el lago. No para que le hagamos preguntas acerca de su vida personal. Estará por aquí a las nueve para comprobar nuestro progreso. Quiero tener este nuevo lote listo para cuando llegue. Jejejejeje. Vuelve al trabajo. Así que a las nueve, el jefe de estos dos vendrá aquí y podremos ver quién es el culpable de la contaminación en el lago, ¿no? El señor Pemberton, en teoría, está en la cárcel, así que no puede acudir a esta cita. No es el jefe, ¿no? Pero ¿quién será? ¿Quién será? Tengo bastante curiosidad, pero tenemos que esperar hasta que sean las nueve. Eso es bastante tiempo, ¿eh? Ah, mira, ¿me puedo esconder aquí? Ojito. Yo creo que por ahí llegará, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Esperamos a que sean las nueve? No tengo otra. Vale. Voy a esperar paciente, ¿eh? Vamos a esperar. No sé dónde quedarme, tío. Pero mira cómo está este agua. Y es que todos estos residuos los estaban echando al lago. Voy a esperar aquí como un buen ninja. ¡Tenemos movimiento, chicos! A ver quién es. A ver quién es el jefe. Oye, ¿crees que el jefe por fin nos pagará? Seguro que sí. Cuando vea lo que le hemos hecho al lago, seremos ricos. Creo que ese de ahora es él. Ojito. Tiene una gorra. ¿Pero quién es este tío? ¡Idiotas! Os he dado un único trabajo que hacer y no habéis sido capaces de hacerlo bien. Ni siquiera sé para qué os pago. Pero si hemos bombeamos todas estas aguas residuales al lago. Bueno, está mal escrito. Hemos bombeado todas estas aguas residuales al lago, tal y como nos pediste. Está tan contaminado que nadie querrá acercarse. ¿Eso te parece contaminado? Me he bañado en aguas más sucias que esta. Bueno, encima es un guarro. ¿En serio? Quería que ese lago estuviera completamente arruinado. El agua debería estar tan contaminada que ni siquiera se pudiera mirar. Relájate, jefe. Este nuevo lote que acabamos de cocinar es 100% residuo puro. Eso lo juzgaré yo. ¿Qué hace? ¿Pero qué está haciendo? Bien, eso es a lo que me refiero. Con este nuevo tipo de residuos, seremos capaces de envenenar el lago de forma permanente. Coge todo lo que puedas del almacén y tráelo. Claro que sí, jefe. Jefe, ¿me podrías repetir el código de acceso al almacén? Esto se me ha olvidado. ¿Otra vez? Vale, pero esta vez escríbelo. El código es 7876. 7876. 7876. ¡Listo! Entonces, si no te importa, creo que me voy a poner malo. Así que ese es el malo. Pero venía un poquito camuflado, ¿eh? ¿En serio acaba de beberse esa cosa? ¡Asqueroso! Se ha bebido el agua contaminada, tío. Pero... ¡Wow! Vale. Tenemos la clave del almacén. La cosa es... ¿Dónde está ese almacén? Vamos a ver si desde aquí podemos ver dónde está... Bueno, almacenamiento sería, ¿no? El almacén. ¿Se supone que es esto de aquí? ¿Esto tenía código? A lo mejor sí que es este el almacén, ¿eh? Y lo tengo aquí al lado. Sí va a ser esto, porque recuerdo que había una puerta con clave. Y ya la tenemos. Vale. Mira, se pone ahí. 7876. Y entramos al almacén. ¡Pazón! Ya sabes, ¿eh? Si viene alguien a por nosotros, le pegas un mordisco en el pie. Vamos allá. No sé lo que nos podemos encontrar aquí, pero seguramente problemas. Mira todos los barriles de residuos tóxicos que hay aquí. ¡Wow! ¡Qué auténtica locura! Y todo esto lo quieren tirar al lago, ¿no? Tenemos que impedirlo como sea. Hay demasiado veneno. Buah, me tengo que meter, tío. Me tengo que meter aquí. ¡Dios! Esto está asqueroso, tío. ¡Vamos buceando! ¡Vamos, panzón! ¡Dios! ¿Hasta dónde llegaremos? ¡Wow! Vale, tengo dos caminos. Voy a ir primero por aquí. Cuidado con el oxígeno, ¿eh? Puede ser una trampa mortal esto. Míralo, no era por ahí. Me han hecho bucear un poco más. Ah, bueno, sí, sí que era, porque estaban estos barriles que me cortaban el camino. Y salimos. Mira, panzón ya me está esperando. Es más rápido que nosotros. ¿Y hasta dónde hemos llegado? ¿Qué es todo esto? Son los mandos, ¿no? De la gran tubería. ¿Me pongo de policía? Hombre, soy detective. Y ahí están. ¡Vamos! Ayúdame a abrir estos barriles. Ya habríamos terminado si no te hubieras parado y comido todas esas naranjas. ¿Cómo naranjas? No será el hombre de la montaña, ¿no? El de las naranjas. Pero si estoy bajo de vitamina C, es el de la montaña, tío. Yo creo. No tenía tanto pelo. Bueno, es que el de la montaña iba con gorro, ¿eh? Lo que sea, terminemos con esto de una vez. No me digas que es el de la montaña, tío. Me parece que tenemos un problema. Oye, deja de perder el tiempo y... Pero... Nos rendimos. No quiero ir a la cárcel. Nos puedes arrestar, pero el estropicio ya está hecho. El lago sigue contaminado y puedes hacer... Nada al respecto. Pero podrían invertir las bombas, ¿no? Es decir, eso es lo que hemos hecho nosotros. Todo lo que hace falta es seguir las instrucciones del... Pero cállate, no digas nada más. ¿Eh? Tengo el peor de los compañeros. Algo huele fatal por aquí. Soy yo. ¿Tienes algún problema? Eh. Espero que no, ¿eh, gorila? Tú no serás el de las naranjas de la montaña, ¿no? Vale, tengo que invertir las bombas. Desde aquí. Pum. Leer el manual de instrucciones antes de operar. Y el manual está aquí, ¿no? Venga, a ver, vamos a echarle un vistazo. ¡Peligro! No invertir el flujo mientras la bomba se encuentra activa. Uno. Apagar. Dos. Palanca de flujo inverso. Tres. Encender. Cuatro. Encender la bomba. Vale. Primero, apagar. Fuera corriente. ¡Pum! Ahora, invertir. Ahí está. Ahora, encender, ¿no? Encender. ¡Pum! Y activar la bomba. Botón verde. ¡Pum! Con esto limpiamos ya el lago, ¿no? Tengo que hacer lo mismo en la otra. Ah, es que esta también la tengo que invertir. Espérate, entonces son dos. Tengo que apagar la corriente de nuevo. Un segundito. Fuera corriente. Vale. Ahora, invertimos esta bomba también. Perfecto. Damos corriente. Y encendemos las dos bombas. Vale. Activamos. ¿Veis que ya sale como agua limpia de la tubería de la izquierda? Pues ahora, de aquí también tiene que salir agua limpita. Ahí está. Con esto acabaremos con la contaminación. Todo se está limpiando, tío. Así, sí. Así da gusto. Míralo. A ver. Oh, vaya. Todo mi esfuerzo en abrir barriles para nada. Se acerca alguien. Espero que sea el jefe viniendo a rescatarnos. Es otro policía. Hombre, son mis ayudantes. Todo el mundo quieto. Hemos recibido varios informes acerca de un hedor horrible proveniente de aquí. Oh, eres tú, detective Chequio. ¿Qué haces aquí? Eh, señor. Creo que el hedor que estamos buscando proviene de detective Chequio. Ja, ja, ja. Asqueroso. ¿Has estado nadando por aquí cerca? Espera. A que se enteren todos los de la comisaría. Señor, mira todos esos barriles de residuos. Seguro que estos dos son los culpables de toda la contaminación que hay en el lago. Tienes razón. Sin embargo, no parecen ser grandes mentes criminales. Preguntémosle a detective Chequio. ¿Arrestamos a estos dos? Por supuesto que sí. De acuerdo. Vosotros dos vais directos a la cárcel. Estoy seguro de que hay un líder encargado de la operación. ¿Para quiénes trabajáis? Bueno, más bien para quién trabajáis, ¿no? Porque es uno. Hmm. Es secreto. Este seguro que lo larga, ¿eh? Este habla mucho. Detective, debería darle al jefe las buenas noticias. Nos encargaremos del resto por aquí. Ahí está. Mira el lago, qué bonito por fin, tío. Se ha ido la contaminación. No, no me lo puedo creer. El lago está resuelto. Claro, puedes apostar ese gran sombrero amarillo a que lo está. ¿Cómo lo has hecho? Alguien contrató a unos gorilas para bombear residuos desde las alcantarillas al lago. Creemos que se trata de un acto de venganza. Pero todavía no hemos dado con ningún sospechoso. No sé cómo daros las gracias. No me dé las gracias a mí. Dáselas a nuestro detective experto, quien ha resuelto el caso por completo. Ahí estamos, chicos. Ranger, me gustaría que conocieras a Detective Chequio. Oh, es un placer conocerte, Detective Chequio. Gracias de nuevo, Sasquatch. Si ya nos conoce. Ahí está, hemos salvado el parque una vez más. Bueno, Chequio, tus métodos son poco ortodoxos, pero estoy contento de tenerte en mi equipo. Eres una bala perdida, pero consigues resultados. Además, me alegra comunicarte que has sido ascendido al grado de comisario. Enhorabuena. Vamos, jefe, el agua brilla. Ya voy. ¿Y se van a dar un paseído? Somos comisarios de la policía, tío. Qué bien lo hemos hecho. Lo has conseguido, Sasquatch. Lago tiene mejor aspecto que nunca. Es tan precioso que quiero llorar. Sin embargo, hay algo que no me cuadra. Si señor Pemberton no era el culpable, entonces, ¿quién se encontraba detrás de todo esto? Imagino que en algún momento lo descubriremos. Hasta entonces, ¡vámonos de fiesta! Ahí está, chicos. Buena victoria hoy. Hemos resuelto el caso. ¿Te acuerdas de mí? He vuelto el pato de los créditos. Solo quería recordarte algunas cosas que probablemente has olvidado. Snakey Sasquatch ha sido creado y nos dice todos los créditos una vez más. Qué guay, tío. Ahora somos comisario, pero tendremos que seguir jugando para ver quién estaba detrás de todo esto, ¿no? ¿Quién es el culpable de toda la contaminación? Porque algo hará contra el parque. Estoy seguro que esto no acaba aquí. Y, ojito, a ver qué pasa con el señor Pemberton. Pemberton, tienes una visita. ¿Cómo que tiene una visita? ¡Es este! ¡Es este! ¡Oh, ya era hora de que me visitases! ¿Es un conocido del señor Pemberton? ¡Ha pasado ya algo de tiempo! ¡Papá! ¡Bueno! Era su hijo. Bueno, y es su hijo, ¿no? Así que el culpable del agua es el hijo del señor Pemberton. ¡Madre mía! Tenemos mucho que planificar por delante. Hay que ver, tío. No van a parar estos dos, ¿no? Pero bueno, hoy nos vamos contentos porque hemos limpiado el lago y hemos acabado con sus planes malvados. Así que veremos lo que planean hacer de aquí en adelante, pero estaremos preparados. Así que bueno, chicos. Ahora sí, después de haber salvado el parque una vez más, dejaremos este vídeo por aquí. Y en el siguiente continuamos. Dejad un buen like al vídeo para apoyar a Sneaky Sasquatch. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando subo vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver!